Es importante analizar este tipo de audiencias preparatorias porque nos permiten aprender cómo no se debe argumentar. Voy a hablarles de los tipos de argumentos más absurdos que hemos visto ahí. Por ejemplo, creer que porque un testigo está muerto y dijo algo y al hablar de ese algo no mencionó otro algo, ese otro algo que no mencionó queda exonerado de cualquier delito. Segundo, creer que por decirle guerrillera de las FARC a una de las víctimas principales del proceso y por eso mi cliente es inocente. Tercero, creer que una comunicación interna entre dos títeres del mismo mafioso demuestra la inocencia del mafioso. Cuarto, podemos notar que se están tomando como argumentos de autoridad lo que realmente son falacias de autoridad. ¿Quién dijo que un artículo de opinión, una columna de opinión de la revista Semana es una prueba válida? O los tweets del mismo acusado son una prueba válida. Hasta ese nivel de ignorancia, de fanatismo y de sesgo nos lleva a esta gente. Pero eso no es lo preocupante. Lo preocupante es ver que hay millones de personas que le creen a esta mafia y que dan la vida por ellos y que van a seguir votando por ellos. Pero ya entrando en temas más técnicos, se está discutiendo si el reloj cámara de Juan Guillermo Monsalve alias Guacharaco es una prueba válida. Es decir, los videos que se hicieron con el reloj espía o los dos relojes espías cuando hace seis años que la Corte Suprema de Justicia aceptó esos relojes y esos videos como acervo probatorio. La misma fiscalía también aceptó esas grabaciones, pero el fiscal de Bolsillo Cárdenas tergiversó, manipuló las transcripciones de la Corte. Y no se les extrañe que este fiscal de Bolsillo Cárdenas termine acusado por prevaricato porque él utilizó una falsa transcripción para ayudarle a su jefe, a su jefe politiquero. Y también, más adelante, voy a volver a profundizar ese tema de cómo se puede manipular una transcripción de un audio para cambiarle el sentido a las palabras, lo que hizo el fiscal Cárdenas con la complicidad del fiscal Barbosa. Otra cosa que se ha discutido es la legalidad de las interceptaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y yo siempre pongo el ejemplo del policía. Si usted está en un barrio X y la policía llega a capturar a un jíbaro de su barrio o del barrio en el que usted está y la policía no encuentra el jíbaro pero por accidente se lo encuentra a usted y lo requisa y le encuentra a cocaína usted no podría decir que la policía lo capturó ilegalmente porque son policías, no son civiles. O sea, la policía tiene la facultad legal de capturarlo así se lo encuentra usted por accidente. ¿Qué está alegando aquí el abogado de Jaime Granados? Que si la Corte Suprema de Justicia tiene interceptado a un presunto delincuente congresista de la Cámara de Representantes y por accidente chuza a un senador que es expresidente y que tiene el peor genocidio en la historia de Colombia entonces que esa interceptación es ilegal que porque estaban buscando chuzar era el representante de la Cámara y no el senador. Es decir, lo interceptaron por accidente pero el que le interceptó no fue el DAS no fue Pegasus fue la Corte Suprema de Justicia que es Poder Judicial y hace más de seis años que esas interceptaciones han sido consideradas como legales y como válidas. Aún así más de seis años después el leguleyo verborreico y abogado de Jaime Granados siga diciendo que la Corte Suprema de Justicia interceptó esas conversaciones de manera ilegal como si la Corte Suprema de Justicia no fuera Poder Judicial o como si no lo pudiera hacer o como si por ser accidente esas grabaciones no tuvieran validez. Vuelvo al ejemplo del policía entonces si el policía te captura porque te encontró por accidente con cocaína entonces el policía te capturó de manera ilegal que porque estaba buscando era otro jíbaro y no vos. O sea, así de ridículo son unos segundo argumentos del abogánster. Y ya había hablado de los ataques personales entonces a la doctora profesional de la salud de Yanira Gómez Sarmiento la tildan de haber sido guerrillera de las FARC. La revista Semana en 21 de julio de 2021 publicó un artículo de prensa con testigos anónimos como les encanta a ellos la franquista de extrema derecha Salud Hernández sacó una columna inventando que de Yanira era de las FARC y de Yanira ya estaba exiliada por este mismo proceso con sus dos hijos. Y como les dije ahora esta mañana en la audiencia preparatoria el abogánster tuvo la osadía sin siquiera citar a Salud Hernández y atribuyendo esas calumnias como una verdad absoluta dijo que la testigo estrella que está exiliada era de las FARC y que estaba relacionada con miembros de la antigua guerrilla de la extinta guerrilla de las FARC-EP esas son las falacias con las que tratan de defender lo indefendible y cuál es nuestro trabajo aplicar el pensamiento crítico el pensamiento crítico sirve para no tragar entero el pensamiento crítico sirve para comprender la forma como quieren meterle los dedos en la boca al pueblo raso colombiano al pueblo que lamentablemente no lee mucho que no tiene academia que de pronto no tiene conocimiento de este proceso que no sabe cómo han sido las cosas o que está sesgado por un fanatismo ideológico y politiquero pero ustedes se preguntarán ¿por qué nos daba tanta risa? porque este leguleyo está aplicando todas las técnicas de sabotaje para que prescriba una acción penal solo falta que se invente que tiene diarrea y que hay que aplazar eso dos semanas o que tiene una enfermedad contagiosa y que también se pega virtualmente una enfermedad como Pegasus solo falta eso ya habíamos hablado de los tres testigos muertos ya habíamos hablado también de las ayudas humanitarias o sea con este tema con este punto quiero terminar esta parte o sea resulta que el abogán ser Diego Cadena le ofreció 200 millones de pesos al ex paramilitar Carlos Enrique Vélez alias Víctor le ofreció celulares y se los dio le ofreció citas con trabajadoras sexuales a cambio de testificar a favor de su jefe y en contra de Iván Cepeda Castro y en la audiencia de Diego Cadena que también está en juicio dice el abogánster que eran unas ayudas humanitarias y en este juicio ponen al abogánster como testigo a favor y las conversaciones del abogánster con Hernán Cadavid que es un congresista del Centro Democrático que también estuvo involucrado en el escándalo de la Ñeñevaca o sea como puede ser testigo un mismo acusado que también está en juicio por los mismos delitos eso es tan ridículo como que Carlos Leder fuera un testigo a favor de Pablo Escobar y ambos están en juicio por narcotráfico y terrorismo algo tan ridículo como eso lo estamos viendo ahora es algo tremendamente asqueroso por llamarlo de una forma y quiero compartirles un par de conclusiones más para que terminemos la clase de hoy es increíble que la juez haya permitido que traten a la doctora de Yanira de Guerrillera de las FARC en plena audiencia esta mañana esta juez ha tenido unas de cal otras de arena ha aplazado de manera arbitraria a las audiencias y aún así la han denunciado dizque porque está victimizando al acusado o le está violando los derechos procesales al acusado y al abogado de la representación de víctimas Miguel Ángel del Río lo cayó por defender a de Yanira y también recuerden que al abogado León también lo había callado que el abogado León representa a otras víctimas del proceso los exfiscales Eduardo Montealegri y Jorge Perdomo entonces al abogado León también lo cayó porque le dijo que lo tenían amenazado de muerte y a ella no le importó o sea no le importó que estuviera amenazado de muerte le dijo no no es el momento procesal y ahorita cuando cayó Miguel Ángel del Río dijo que era una interrupción inoportuna en vez de decir que Granados estaba calumniando e injuriando a de Yanira tirando la de Gargillera las FARC dijo que el abogado penalista Miguel Ángel del Río estaba interrumpiendo la audiencia de manera arbitraria y esto es una completa vergüenza y por eso de esta juez 44 Sandra Heredia cualquier cosa se puede esperar hasta que declare al susodicho inocente habiendo todo el acervo probatorio que demuestra que es culpable grabaciones de de Yanira de Juan Guillermo Monsalve interceptaciones legales de la Corte Suprema de Justicia Chatz y un radicado del magistrado oponente ante la Corte Suprema de Justicia César Augusto Reyes de 1554 páginas que ya está escrito desde agosto de 2020 habiendo todo el acervo probatorio no sería raro que esta juez termine dejándose comprar bueno ¿qué pregunta tiene el compañero? una pregunta si por el hecho se deja comprar y lo que trae y no se entiende no se podría apelar que se le evalúe si claro se puede apelar incluso si lo condena culpable también puede apelar a otra instancia el condenado por eso digo yo que a esto hay que meterle crímenes de lesa humanidad para que nunca prescriba porque se cometieron estos delitos para tapar formación de grupos paramilitares masacres o sea estos delitos menores se cometieron para tapar delitos de lesa humanidad por eso debe haber el momento en que testigos como Salvatore Mancuso Gómez permitan que se conecten estos delitos menores con delitos de lesa humanidad y la última reflexión que les quiero dejar estas audiencias son muy aburridoras entonces les invito a que cuando no logren conciliar el sueño o cuando de pronto quieran dormirse más rápido las pongan pero cuando está hablando el abogáster Granados el que escuchamos hoy más que todo y les aseguro que su insomnio quedará totalmente curado bueno muchas gracias si es desesperante hágale cuente cuente para que nos vamos el señor Jaime Granado punera la presunción de inocencia ajá al pildar a la señora de ya ir a comenzamiento de guerrillera ajá aplica un sistema penal inquisitivo es evidente que cuando tenga la oportunidad de hacer su exposición el señor Miguel Ángel del Río va a traer a pues todo esto y por ende ese señor merece que le radiquen una denuncia por impudir talumnia agravadas para mí agravadas porque es que una cosa es que te digan ladrón y otra es que te digan que hiciste parte de las FARC EP la guerrilla más sangrienta de Colombia y una de las más sangrientas de América Latina y del mundo o sea una cosa es que te digan estafador ladrón cualquier cosa que atente contra tu moral tu honra y tu buen nombre pero otra muy diferente es que te vinculen con una guerrilla que fue tan peligrosa entonces esto es calumnia e injuria agravada y la que inventó esta calumnia fue la periodista franquista de la revista Semana Salud Hernández el 21 de julio de 2021 y Granados ni siquiera se tomó el atrevimiento de chutarle la calumnia a Salud Hernández o sea el tipo habla en abstracto es que no se ha descubierto que hizo parte de las FARC en vez de decir la periodista Salud Hernández sostiene la hipótesis de que ella hizo parte de las FARC y así le había tirado toda el agua sucia y solo lo pudieran acusar por calumnia e injuria indirecta pero ahí el abogado penalista Miguel Ángel de Río lo tiene lo tiene a tiro para que lo denuncie por estos delitos y como dice Alexander para que se le aplique el peso de la ley gracias por quedarse hasta el final acá seguiremos luchando con el pensamiento crítico por una sociedad más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental nos vemos en la próxima clase ¡Gracias!